La Alcaldía Municipal presenta Informativo Quinchía Primero Hoy precisamente estábamos hoy con la A su juntas con todos los presidentes de las juntas de acción comunal Estábamos haciendo el El día especial de las juntas de acción comunal en el país Quinchía tenemos 80 veredas 4 corregimientos, 12 barrios Hay algunas veredas del municipio que no cuentan con juntas de acción comunal Por una tutela que presentó la comunidad indígena De todas maneras fue un buen día especial Agradecimiento a todos los comunales del municipio de Quinchía A Julio César, a Baltasar, igualmente a Eduardo Castañeda Al Banco Agrario que también hizo presencia Así mismo la Gobernación, a Consejo Municipal A Ángela, a Jader, a Consejal Avilés Y a todos los empleados de la Alcaldía Municipal Muy satisfactorio el balance Igualmente el agradecimiento que hacen las cuentas de acción comunal con nuestra administración En ella hicimos un reporte general También los estamos invitando para que este 22 de diciembre a partir de las 10 de la mañana Nos acompañen en el Teatro Municipal Y vamos a hacer una rendición completa Del municipio de Quinchía Es una administración que Deja huella en todos los sectores De vivienda, infraestructura Alcantarillado De inversión social En cada uno de ellos Hemos logrado llevar esa mano amiga de una administración Y de los recursos del Estado Nos quedan cosas pendientes Dentro de ella están las pavimentaciones Dejamos en caja Dejamos saneado el municipio Cero deudas Ley 617 por debajo del 63% Es un gran indicador Jurac primeros a nivel nacional Y también dejamos un hospital totalmente saneado Un índere, una de empresas públicas Dejamos 5 mil millones de pesos en caja Para unos proyectos que veníamos trabajando Pero por ley de garantías Y por tantas cosas que nos pasó Pues fue imposible nosotros ejecutarlas Dentro de ellos tenemos las 14 pavimentaciones urbanas Valen 2 mil millones de pesos Queda el proyecto elaborado, presentado Y radicado al sistema de regalías Y quedan igualmente cerca de 400 millones Para la comunidad indígena También que los pueden reclamar en su momento A través de proyectos E igualmente quedan el estadio Queda el proyecto del estadio en mitad de camino Con unos estudios que quedan faltando Igualmente la casa campesina Pero para eso dejamos 2 mil millones de pesos en caja Certificados que los voy a certificar Igualmente por la parte financiera Para las pavimentaciones urbanas También los otros cercanos a 3 mil millones de pesos Que podrán trabajar la próxima administración El tema de estadio y casa campesina Vamos a certificar esos 5 mil millones de pesos Que dejamos en caja En bancos listos para que la próxima administración Empiece a trabajar También 3 proyectos de vivienda Que valen cerca de 2 mil millones de pesos Que están en fase también de iniciar 2 con ministerio de agricultura Y 1 con prosperidad social El próximo 22 de diciembre Que estaremos en el teatro Haremos esa rendición correspondiente Agradecimiento a todos los comunales A todos los presidentes Por ese Prestarnos ese servicio de colaboración En los convites En el propuesto participativo Igualmente en el mantenimiento De las obras y vías del municipio A todas las entidades y empresas Que creyeron en nuestra administración Muchísimas gracias Ya le toca a la próxima administración Seguir por esta ruta de progreso Y de desarrollo para nuestro municipio Cordial saludo Mi nombre es Blanca Cened Melchor De la vereda de Ligo Quiero darle los más sinceros agradecimientos A la administración Que acaba de terminar en este momento Al doctor Jorge Jorge Alberto Uribe El cual nos ha colaborado bastante En nuestra vereda Ya que tenemos un equipo de trabajo En la vereda Como es la organización del cementerio Hemos hecho placas huellas Para subir allá El señor alcalde Nos ha colaborado muy cordialmente También tenemos un equipo de trabajo Organizado por 12 personas Las cuales hacemos arreglo a nuestra carretera Tenemos nuestro equipo de fútbol infantil Femenino Femenino Masculino También mantenemos la cancha muy bien organizada La cancha de fútbol Y tenemos un equipo Un grupo de danzas La cual nos presentamos Cuando vamos a visitar A los ancianatos De todos los municipios Hemos trabajado bastante Con el doctor Jorge Alberto Uribe Y queremos darle los más sinceros agradecimientos Por todo lo que nos ha colaborado Y nos ha ayudado Cordial saludo A nuestro señor alcalde Jorge Alberto Uribe Flores Por todo su Su tiempo de administración Por su bonita gestión Agradecimientos Agradecimientos En nombre de mi comunidad Expreso Esos agradecimientos Por las obras realizadas Por las que hizo En todo el municipio Y también Por las que nos tuvo en cuenta En nuestro corregimiento Como fue El alumbrado público Que llevó A nuestra comunidad Como también Fue Las fiestas Del campesino Que también Se realizaron En nuestra comunidad De Batero Como también Fue Un restaurante escolar Que construyó Para todos los niños De nuestra comunidad De verdad Que son obras Que satisfacen Que nos llenan De alegría Y que Para una comunidad Que siempre Había Esperado esto Durante tanto tiempo Hoy en día Es un logro Y de verdad Quiero Resaltar Esta bonita gestión De nuestro señor alcalde A quien le doy Las gracias Muy buenas Tardes hasta ahora Cordial saludo A la administración En cabeza Del señor Jorge Alberto Uri El alcalde Del municipio Y pues Aquí estoy Para comunicarle Sobre la gestión Del alcalde En estos cuatro años Que trabajamos con él El punto de vista Mía Pues fue muy positivo Porque pues en él Encontramos un apoyo De la administración A las comunidades Y en el Guayaba Pues se hizo Una gestión Que nos ayudó Con una gestioncita De un trabajo Con el acueducto Y pues Lo de la escuela No se logró El objetivo Pero esperamos Que con la próxima Pues se logre Pero con esta administración Hemos encontrado Un apoyo Aliado a muchas comunidades Yo creo que la mayoría De la asuntación comunal Le agradecemos General A la A esta administración De Jorge Alberto Uribe Flores Muy buenas tardes A todos Los comunales De nuestro querido Municipio Un saludo Muy especial A la administración Municipal En cabeza Del doctor Jorge Alberto Uribe De Flores Hacer un recuento A los comunales De las veredas De los barrios Y de los corrimientos De nuestro querido Municipio Que la asuntación Comunal Es el portín Para todos Y para cada uno Y nosotros Poder desarrollar Y cristalizar Algunas obras Esto se hace Gracias a las comunidades Pero más que a las comunidades Se hace A la gestión Que el señor alcalde Hace en nuestro municipio Yo considero De que hoy 24 de noviembre Del 2019 El señor alcalde Jorge Alberto Uribe Hizo una muy buena Labor Una buena gestión En cada uno De nuestros rincones En cada una De nuestras veredas En cada uno De los barrios En cada uno De los corregimientos Aportó su granito De arena Con las escuelas Con las vías En las casetas En el cambio De redes De acueducto Alcantarillado Gestión que se hizo Por Pereira Por la capital Allá en Bogotá Con sus amigos Parlamentarios Y podemos decir Que aquí en nuestro Barrio Como presidente Del barrio Ricaute Gustavo Podemos darle Las gracias Con altura Al señor Jorge Alberto Uribe Alcalde Porque con su ayuda Y con la Empresa De Nuestra empresa Que dirige Jorge Lávio Arroyave Se cristalizó El cambio De redes De alcantarillado Que estaban Muy deterioradas Llevamos Alrededor de 30 35 años Que esas redes Tenían Que hacerse El cambio Para que nos Evitáramos Un problema Una dificultad Una falla Que más tarde Podría ocasionar Problemas En nuestros vecinos Se hizo un cambio En la carrera Quinta Entre 14 15 16 17 Y Una repavimentación Que quedó Excelente Muy buena Lo mismo Se hizo En la Carrera 12 Calle 12 Entre Carreras 5 6 Y 7 Cambio De estas redes Y El reparcheo De las calles Quedamos Con Un Alcantarillado Que nos puede durar 35 40 Años También Tengo que darle Los agradecimientos Al señor Alcalde Con la gestión Para la Vinculación A la Construcción De la Cancha Múltiple Colaboración Por parte De la Gobernación Y Además La sede Para niños Discapacitados Y adultos Que también Es un logro Para nuestra Comunidad Aspirar Que en estos Otros 4 años Que vienen Que en el 2020 2020 Pues vamos A hacer cambio De juntas Que todos Se vinculen Los jóvenes Los niños Los adultos A la Junta De Comunidad Y a Trabajar Unidos De la Mano Con la Nueva Administración Para que Salgamos Adelante A todos Los Comunales Desearles Una Feliz Navidad Un Venturoso Año 2020 Y que el Señor Los Acompañe Los Ilumine Y mucha Prosperidad Muy buenas Tardes Un cordial Saludo Para todos Y para Todas Mi nombre Es Julio César Grajales Presidente Díaz O Juntas Dándoles Los agradecimientos Al señor Alcalde Por lo que Ha hecho En la Gestión Durante Este Tiempo Con la Acción Comunal Ya que Nosotros Trabajamos De la Mano Con la Administración Y Junta De Acción Comunal Pero Nos Falta Mucho Como Acción Comunal Nos Falta Organizarnos De una Otra Manera Tener Esa Representación Y Estar Activos Con Todas Las Comunidades Y Quiero Desearle Desde ya Un Feliz Año Y Una Próspera Navidad A todos Y A todas Y Muchísimas Gracias Muy Amables Bueno Muy buenas Tardes Mi Nombre Es Olmer Arikapa Presidente De la Vereda San Juan Para Felicitar El Señor Alcalde A Jorge Alberto Uribe Que ya Está De salida Para felicitarlo Por lo que Hizo con nosotros Los líderes Nos tuvo en cuenta Es muy Satisfatorio Trabajar con él Ya que Es una persona Que es muy dedicada A las comunidades Le agradezco mucho Porque las veces Que veníamos A buscarlo A la alcaldía A la administración Eran de puertas Abiertas Los días Los días Domingos En la calle En las cafeterías Yo creo Que Que de mucho Tiempo Antes Ningún Alcalde Había hecho Esto Espero Que Que Doctor Porque Alberto Uribe No cambie Siga Luchando por nosotros Las comunidades De parte De mi Vereda Pues no De agradecerle Doctor Lo que Hizo allá Lo que fue en el Colegio Se le agradece Doctor Porque Pues Sirvió mucho Para la educación Se le agradece Mucho también A su administración Que usted Tuvo Ya que Fueron Mucionarios De Puertas Abiertas Para todos Muy buenas Tardes Cordial saludo Mi nombre Noemi Montesuárez Presidenta De la VED Alcairo Quiero Compartirles Que con la Actual Administración Se trabajó Muy de la mano Con las juntas De acción Comunal Felicitar al señor Alcalde Municipal Por la El trabajo Que hizo en el municipio De Quinchía Por llevarlo En alto Ante El gobierno Departamental Y resaltar Y agradecer El trabajo Con la Postprimaria Alcairo Y el restaurante Escolar Y para La próxima Administración Esperamos Que ya se dé Lo de la Construcción Del aula Para el Restaurante Escolar Alcalde Municipal Y a todos Sus Compañeros De trabajo Y en especial También al Consejo Municipal Un agradecimiento Muy sincero Por todo lo que Hicieron en el municipio De Quinchía Muchas gracias motivate her El davon De Quinchía